Quiero hablar Una palabra que tres hombres de la Biblia, relevantes, y digo relevantes porque de alguna manera han bendecido nuestra vida El Rey David, el Rey David fue uno, el otro fue Jeremías, literal, Jeremías y el otro fue Job Tres hombres relevantes de la Escritura hicieron una misma pregunta Una pregunta que al principio no tenía respuesta Porque el tema era más profundo Entonces yo quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 1 Es un mensaje que he predicado muchas veces pero me encanta predicarlo Porque un tema que usted se lo ha preguntado, yo me lo he preguntado Dice, esto es Jeremías, uno de los profetas mayores Dice, justo eres tú, oh Jehová Para que yo dispute contigo Sin embargo, dice Alegaré mi causa ante ti O sea, un profeta le está diciendo Dios, hay cosas que no entiendo Que tú haces Pero que no lo entiendo Pero que tú las haces Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Cuánto dice conmigo? ¿Por qué? Porque es prosperado el camino de los impíos Y tienen bien todo Dice conmigo Todos los que se portan Deslealmente Todos los que se portan Deslealmente Versículo 2 Jeremías le dice a Dios Los plantaste Tú los plantaste Echaron raíces Crecieron Jeremías se lo está diciendo a Dios Crecieron, dieron frutos Punto y coma Cercano estás tú en su boca Pero lejos de su corazón Tercero Pero tú o Jehová me conoces Jeremías le presenta su integridad Y le dice Pero tú Jehová me conoces Me viste Probaste mi corazón Para contigo Y aquí le aparece lo del profeta Arrebátalos como oveja Para el degolladero Y señánalos para el día de la matanza En otras palabras Jeremías le está diciendo Mátalos Destrúyelos ¿Por qué permites que crezcan? Si es gente mala Versículo 4 ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra? ¿Cuándo dice conmigo hasta cuándo? Dile que está a tu lado ¿Hasta cuándo? Y marchita la hierba de todo el campo Por la maldad de los que en ellas mora Faltaron los ganados y las aves Porque dijeron No verá Dios nuestro fin Dejémoslo hasta ahí por favor No me llama la atención Que David hiciera esta pregunta a Dios No me llama la atención Que Job le haga esta pregunta a Dios Si me llama la atención Que Jeremías Uno de los profetas mayores de la Biblia Se preocupe Le llama la atención Y no encuentra respuesta Porque da la impresión Que el profeta Solo ha sido llamado Para declarar juicios Para dar una palabra Entonces cuando veo a Jeremías Preocupándose de un tema Que para muchos es tabú Que no lo predican Que no lo hablan Que no les interesa A mí me llama la atención Primero Jeremías le dice Justo eres tú Oh Jehová Para que yo dispute contigo Sin embargo Alegaré mi causa ante ti Busqué algunas versiones Para poder entender De mejor manera este versículo Tú tienes razón Señor Cuando discuto contigo Pero quiero exponerte un caso Otra versión dice Señor tú siempre me haces justicia Cuando llevo un caso ante ti Así que déjame presentarte Esta queja Otra versión dice Dios mío En todos mis pleitos contigo Tú siempre sales ganando Pero todas De todas maneras Insisto En mis Demanda Insisto En mis Demanda Como que da la impresión Que tú y yo No podemos quejarnos Como que tú y yo A pesar de lo que vivimos A pesar de las situaciones Que pasamos O por los caminos Que andamos Como que no tenemos Derecho a quejarnos Y de repente nos encontramos Con una iglesia pasiva Porque no se queja Pero aquí hay un hombre En la Biblia Que quiere entender Por qué Dios permite Que en esta tierra El impío La palabra impío El que no conoce a Dios Es prosperado Y son felices Y Jeremia le dice Y tú me conoces He sido íntegro Cuando están Escuchando esta palabra A Jeremia Le resulta Difícil Entender Los razonamientos Eternos Por qué Dios Razona De esa manera Y por qué Dios Toma decisiones Que ante los ojos De lo suyo Son piedras De tropiezo Tropezamos Si yo vengo A la iglesia A los martes Si yo vengo A la iglesia A los jueves Si soy fiel Con mi diezmo Soy fiel Con mis ofrendas Porque perdí El trabajo Entonces hay cosas Que no entendemos Jeremia Se toma la libertad De razonar Con Dios Acerca Del accionar De Dios Por qué Dios Razona De esa manera Tú y yo Podemos razonar Con Él Cuando estamos En completa Oscuridad Acerca De los Prodecimientos Divinos Nos resulta Difícil Entender Los razonamientos Del Eterno Me parece Difícil Entender Los que venimos Desde abajo Entonces Jeremia Quiere entender Y yo Quiero entender Y yo Quiero que usted También lo Entienda ¿Por qué El camino De los impíos Es prosperado? ¿Por qué? Diga conmigo ¿Por qué? La palabra ¿Por qué? Es interrogativo Y lo utilizamos Para hacer Preguntas Directas ¿Por qué Lo hiciste? Cuando tú Y yo Usamos La palabra ¿Por qué? Es porque Queremos Una respuesta Clara ¿Por qué ¿Por qué Lo hiciste? ¿Por qué Me engañaste? ¿Por qué? ¿Cuántas Algunas Le han Pedido Explicaciones Diciendo ¿Por qué? Yo Ahora Le ando Toda la mano ¿Cuántas Veces Usted Y yo Hemos pedido Explicaciones Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué Lo hiciste? ¿Por qué? La palabra ¿Por qué? Se utiliza Para preguntar La razón La causa O el motivo De algo Y es Una Palabra Que es parte De nuestra cultura Evangélica ¿Por qué? Siempre Andamos Buscando Respuestas Siempre Andamos Buscando Respuestas ¿Por qué? Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me caso? ¿Por qué? ¿Por qué perdí El negocio? ¿Por qué? Y esa palabra ¿Por qué? Dios Se la dice Jeremías Se la dice A Dios Y se lo dice Literal ¿Por qué? Es prosperado El camino De los impíos Y tienen bien Todos los que se portan Deslealmente Una versión dice ¿Por qué? ¿Por qué prosperan Los malvados? ¿Por qué viven tranquilos Los traidores? Otra versión ¿Por qué los malvados Son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices Los malignos? Otra versión ¿Por qué prospera La conducta Del malvado? ¿Por qué viven tranquilos Los traidores? Entonces de repente El día viernes Uno está en la casa Tranquil De repente El vecino Comienza con un asado Y yo aquí estoy Con un pan Con mantequilla Y ese no sirve a Dios Y ese no va a la iglesia Y ese no diezma Y todos los fines de semana Tiene Fiesta Y nosotros Que Dios nos conoce Que Dios conoce Nuestro corazón Que Dios conoce Nuestro entrar Y Dios conoce Nuestro salir ¿Por qué me pasa a mí? Entonces Escribí aquí Me acuerdo No dos veces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me casé con él? ¿Por qué? ¿Por qué me casé con él? ¿Por qué? ¿Usted se ríe? Porque usted también Se ha hecho esa vida ¿Qué momento? Hay un literal De este versículo Que me gusta mucho Dice ¿Por qué es prosperado El camino Los impíos Y lo pasan bien Todos los que se portan Deslealmente Son traidores Y con todo Viven felices ¿Viven? ¿O aparentemente Viven felices? Aparentemente Viven felices Jeremías muestra Que Dios Ha sido indulgente Con ellos Jeremías Dentro de su Razonamiento Considera Que él ha sido Que Dios Ha sido indulgente Con los malvados Con los traidores Con los desleales Con los que te fallaron Mi pastor Israel Disculpen Si estoy muy duro Jeremías muestra Que Dios Ha sido indulgente Con ellos Porque Jeremías Literalmente Le dice Los plantaste Echaron raíces Crecieron Y dieron frutos Cercanos Estás tú En su boca Pero lejos De su corazón Me gusta una versión Que dice Tú los plantaste Su prosperidad Parece apoyada Por ti Los ha favorecido A pesar De que hablan Solo de la boca Para afuera No siente Ningún afecto Sincero Hacia ti Pero tú Los apoyas El versículo El versículo 3 Dice Pero tú Me conoces Me vistes Probaste Mi corazón Jeremías Apela A su propia Integridad Cuando se dirige A Dios Jeremías Ora a Dios Para que vuelva Su mano Contra los malvados Y que no sigan Prosperando Por eso dice Arrebátalos Como oveja Para el desgolladero Y señalalos Para el día De la matanza Una versión Dice Ponlo aparte Como ovejas Destinada Al matadero Sepáralos Para el día De la matanza Arrastra A esta gente Como se lleva Las ovejas Al matadero Apártalos Para la masacre El versículo 4 Dice ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Tendrá esta tierra Tuya Que soportar La conducta De ellos En el literal Señor Vas a prosperar Estos que están Arruinando la tierra Con sus pecados Con sus maldades Con su violencia ¿Lo vas a seguir Apoyando? Y aquí viene Lo bueno La respuesta De Dios Yo he predicado Varias veces Esta palabra Pero Cuando ayer La estaba preparando Me di cuenta Que en realidad La pregunta De Jeremia Queda sin contestar En otras palabras No se resuelve Sino más bien Se agudiza Insinuando Dificultades Mayores En realidad En realidad Por eso la noté Porque sé que A la primera No la iba a agarrar En realidad La pregunta De Jeremia Queda sin contestar No se resuelve No se resuelve Si no más bien Se agudiza Insinuando Dificultades Mayores O sea O sea Que detrás De algo Que yo no entiendo No es tan simple Hay cosas Que yo desconozco Y hay cosas Que usted Desconoce Hay cosas Que usted No tiene La película Clara Hay cosas Que yo no No Hay cosas Que yo no Las sé Todas Pero hasta Cuando estará Desierta la tierra Y marchita la hierba De todo el campo Por la maldad Que lo que en ella mora Faltaron los ganados Y las aves Porque dijeron No verá Dios Nuestro fin Entonces Dios No da Una respuesta Clara Porque el problema Es más grave El problema Es más grande Por eso Usted y yo Por eso Usted y yo No lo hemos podido Entender Porque usted Y yo Somos Lo digo Somos Un poco Simples Superficiales Solo veo Lo que me afecta Y no veo El fondo Solo veo Por encima Y no veo Realmente El verdadero Problema Porque Los impíos Prosperan El problema Es más grave La dificultad Es más grande Y aún peor El problema Dios Se lo entrega A la iglesia El problema Es de la iglesia Mi pueblo Desfallece Por falta De Conocimiento Desconocimiento Por falta De qué cosa Desconocimiento Tú y yo Decaemos Tú y yo Nos debilitamos El mundo Se nos viene Encima Cuando no Conocemos La palabra De Dios Y Jeremia Uno de los Cinco profetas Mayores De la Biblia Le pregunta A Dios Y le dice Por qué Ellos prosperan Hasta cuándo La tierra Va a estar Sufriendo Por causa Del pecado De ellos ¿Cuántos Quieren saber La respuesta De Dios? Pero antes Quiero decirle En realidad La pregunta De Jeremia Queda sin Contestar No se resuelve Sino más bien Se agudiza Insinuando Dificultades Mayores Que tú y yo No hemos sido Capaces de superar Que tú y yo No hemos sido Capaces De superar Y no la superamos Y no la superamos Y no la superamos Y no la superamos Porque el problema Es más grave No es tan simple Alguien tiene Que dar trabajo Alguien Independiente De su condición Moral Alguien Tiene que dar Trabajo Por eso La respuesta De Dios No fue clara Porque hasta el día De hoy ¿Quién Le da trabajo A la gente? Los empresarios Independiente De su estatus Independiente De si creen En Dios O no creen En Dios Son ellos Los que Dan trabajo A la gente El Estado Independiente De su ideología Es la que Da trabajo A la gente Independiente Porque el problema Es más grave Imagina Imagínense Señor Mata A todos Los impíos ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos Todos sin pega? Dios mío Y aquí está La respuesta ¿Cuántos Quieren ver Que no es Una respuesta Tan clara Pero si Dios te muestra Tu realidad Y Dios me muestra Mi realidad Y a consecuencia De tu realidad Y de mi realidad Nosotros estamos Como estamos Porque el problema No es tan simple Y la iglesia No ha querido Sufrir cambios La cuenta de tres Ponga versículo cinco Uno Dos Versículo cinco Si corriste Con los de a pie Y te cansaron Hay una pregunta Que Dios le hace Porque esta es La respuesta De Dios Jeremia ¿Cómo contenderás Con los caballos? Si en la tierra De paz No estabas seguro ¿Cómo harás En la espesura Del Jordán? Benjamín Sube Este es mi Actor favorito Estamos en los Panamericanos Si o no Estamos en la onda De los Panamericanos Vamos a correr Los dos Si corriste Con los de a pie Igualdad De condiciones Si o no Igualdad De condiciones Si o no Vamos a correr Para allá Una pierna Dos piernas Una pierna Dos piernas Cinco Deos Cinco Deos Cinco Deos Cinco Deos Dos ojos Dos ojos Dos orejas Dos orejas O sea Literalmente Estamos en Igualdad De condiciones Si o no O estoy equivocado Igualdad de condiciones O sea Cualquiera De los dos Puede ganar Pero ¿Qué le dijo Dios a Jeremia? Si corriste Con los de pie Y te cansaste ¿Cómo contenderás Con los caballos? Entonces A la cuenta De tres Nosotros vamos A correr En igualdad De condiciones Ah pero Aquí hay un problema Tú sos Majo ¿Qué vas a tener? Cuarenta y tres No tiene que ser Uno de sesenta y siete No estamos En igualdad De condiciones Pero te la voy a jugar Me la voy a jugar Cuando cuente tres Igual Igual que los Panamericanos Uno Dos Tres Sigue Sigue Tú sigue Yo me cansé Él no es evangélico Yo soy evangélico ¿Sabe por qué? Él confía En su fuerza Él confía En su posición No le importa pecar No le importa Hacer lo malo Yo soy evangélico Entonces para mí Yo tengo Como dicen Como dicen allá En Ay Se me olvidó La cuestión Cuando alguien Necesito que alguien Me diga algo Un Comodín Bueno Entonces Yo que soy evangélico Yo tengo un comodín Dios es mi comodín Entonces Me da lo mismo Un Dos Tres Corre solo Total Dios me bendice Hasta el Dios Me ayuda Total Dios Dios Me da Fuerza Entonces ¿Qué es lo que pasa? Esto es simbólico Nomás Él Él no conoce A Dios Entonces Su única fuerza Está en Él En sus capacidades Pero nosotros En creer en Dios Como que nos ha jugado En contra Porque las condiciones Son las mismas Pero yo Para no correr Total Si me echan De esa pega Dios me da Otra pega ¿Quién dijo? Amén Entonces Cuando no me gusta Un jefe Mando ¿Cuándo se llama? Un currículum Para otro lado Cuando Dios Me quiere bendecir Donde estoy Y Dios Quiere que yo Corra En condición En igualdad De condiciones Dios quiere que yo Corra Que me esfuerce Que sea valiente Que no tenga temores Que Dios Me va a ayudar Entonces Como que de repente Ser evangélico Como que Dios Es mi comodín Ayúdame Me echaron De la pega Ayúdame Pero yo no le digo A Dios Señor Yo fui flojo Yo fui indiferente Yo fui una persona Que como todos Robaban Yo también Robé Entonces No marco La diferencia ¿Vamos a dar Un aplauso A nuestro modelo Si corriste con lo de a pie Y te cansaste ¿Cómo contenderás Con los caballos? En otra palabra Si yo me canso ¿Cómo voy a correr Con los caballos? Y los caballos Son veloces Si yo con mis pares Me canso Si yo con mis pares Me detengo Si yo con mis pares Me agoto Si yo con mis pares No corro ¿Cómo voy a correr Con caballos? Con corceles Con gente de arriba Con faraones ¿Cómo voy a correr Con ellos? ¿Cómo voy a correr Con gerentes? ¿Cómo voy a correr Voy con ingenieros civiles? ¿Cómo voy a correr Con ellos? Si yo con los pares míos Me canso Entonces el problema No es tan simple Porque prospera Los impíos Hemos sido negligentes Y muchas veces dijimos Bueno si me echan Dios me abrirá Otra pega Y todos decimos Amén Gloria a Dios Porque si Dios Me queda Pega a la casa Me va a dar Dios no avala Nuestra Negligencia Dios quiere Que tú y yo Nos esforcemos Con su ayuda Podremos llegar lejos Con su ayuda Podemos llegar A lugares increíbles La única manera Para ganarle A los caballos Porque la Biblia Muestra de un hombre Que corrió Con los caballos Elías Elías corrió Con los caballos Del rey Y los caballos Del rey No eran caballos Viejos Eran corceles Y la escritura Dice Que Elías Iba delante De ellos O sea Hay una capacidad Que viene De parte de Dios Pero de donde Venía Elías De donde venía Elías Elías venía De arriba Del Carmelo Orando Orando Entonces Señoras Y señores La única manera Que tú y yo Tenemos La herramienta Que Dios nos dio Para que corramos Más fuerte Que los caballos Del rey En la oración Cuando tú y yo Oramos Cuando tú y yo Le buscamos Cuando tú y yo Le Le clamamos A él Elías Corrió más fuerte Que los caballos De acá Entonces eso Para decir imposible Es posible Y por qué Es posible Porque de donde Viene Elías Elías no viene Del templo Elías viene Del monte Carmelo Donde estuvo Orando Donde estuvo Clamando Donde estuvo Gimiendo Para que Dios Derramara Una gran lluvia El problema Es que tú y yo No oramos Lo suficiente Imagínense Que oráramos Las mismas horas Que vemos Series Wow Sería tremendo ¿Se ha imaginado Usted Que lo mismo Que usted ve En serie Lo ora Sería increíble Hermanos Elías viene De arriba Y la Biblia Dice que corrió Más fuerte Que los caballos De acá Corrió Más fuerte O sea Se puede Porque hay Una fuerza De Dios Que Dios Te la da ¿Dónde? En la oración En el Shekina En el lugar Secreto Dios Ahí te da Una fuerza Para correr Con los de arriba Y ganarle Y ganarle Porque Elías Le ganó Al rey Una versión Dice Si te cansas Competir Contra simples Hombres Si te cansas Competir Contra simples Hombres Es que no puedo Es que ya no puedo Es que no lo soporto ¿Cómo podrás correr Contra caballos? Si tropiezas Si caes En el campo Abierto ¿Qué harás Con los matorrales Cerca del Jordán? Tú no estás Preparado Para discutir Conmigo Ni siquiera Puedes ganar Un pleito A mis semejantes A tu semejante Entonces Nuestra carrera Son en condiciones Iguales Pero algo Me pasa Pasivo Tranquilo Tranquilo Si te das Por vencido Con las dificultades Menores ¿Cuánta gente Que pensó Tener una visión Que pensó Tener un propósito Un sueño De Dios Y soñó 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 Pero ante Las pequeñas Dificultades Se le vino El mundo Abajo ¿Cómo Vas a ¿Cómo Quería estar En las grandes Ligas? Si en las cosas Pequeñas En las cosas Simple No nos Mantenemos Firme ¿Cómo? ¿Cómo Vamos a competir Con las grandes Ligas? ¿Cómo Vamos a competir Con Lucy? ¿Cómo Vamos a competir Con Wallman? ¿Cómo Vamos a competir Con grandes Ligas? Si ante El pequeño Problema Se nos viene El mundo Encima Entonces El problema No es tan Simple Dios Escuchó A Jeremías La queja Porque fue Una queja ¿Cómo Crecen Los hijos Del diablo? ¿Cómo Prosperan? Deberían Matarlos Mira Cómo Tienen la tierra Destruía Las guerras La violencia La maldad ¿Qué hacemos Nosotros? Lo justo Y necesario No tomamos Desafío Porque los desafíos Son para algunos Como que Algunos Nacieron Con desafío La primera Palabra Que Jeremías Le dijo A Dios Tú eres justo Y Dios Es justo Él Él ha repartido Dones A los hombres Sigamos Segundo Problema Primero Un problema Físico De fuerza De que No me la Ganen De que Los voy A insistir Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Vez Pero aquí Viene uno De los problemas Más graves Hasta el día De hoy Porque aún Tus hermanos Y la casa De tu padre Aún ellos Se levantaron Contra ti Aún ellos Dieron grito En pos De ti No los Creas Cuando bien Te hablen Porque son Hipócritas Los de tu Casa Los que Llevan tu Apellido Ellos Hablan Mal De ti Tus Ovejas Hablan Mal De ti Y eso Es un Problema Hasta el Día De hoy Y es Increíble Que eso Como Frena Y como Auspicia Que los Malos Crezcan Porque en vez De usar Mi boca Para declarar La grandeza De Dios Hablo De mi Hermano Hablo De mi Hermana Hablo De mi Prima Hablo De mi Iglesia Hablo De mi Pastor Hablo Del Gobierno Siempre Estoy Hablando Mal Entonces Tengo Una Mentalidad Negativa Siempre Estoy Criticando A alguien Siempre Estoy Criticando A alguien Y lo Único Que estoy Haciendo Es Restarme Para que El impío El que No Conoce A Dios Que Estamos En Igualdad De Condiciones Él Corra Porque Él No Tiene Otra Posibilidad Dios Dios No Lo Puede Ayudar Porque No Cree En Dios Pero Tú Y Yo Que Creemos En Dios Tú Y Yo Que Servimos A Dios Israel La gran Mayoría La mayoría De edad De 40 Años Hacia Arriba No Entró En La Tierra Prometida Por La Murmuración Por La Murmuración Por La Murmuración Y Por La Murmuración Y No Entraron Y No Entraron Solo Entonces La Pregunta Es Hasta Cuando El Problema No Es De Ellos El Problema Es De Nosotros Siempre Andamos Hablando Mal Cuando Podíamos Levantarnos Cada Mañana Decir Este Es El Día Que Hizo El Señor Y El Señor Me Va A Bendecir Este Día No He Hijo Nada Pero Estoy Declarándolo Este Es El Día Que Dios Me Va A Bendecir Este Es El Día que Voy A ver Cosas Extraordinarias Este Es El Día Andar Siempre Amarga Siempre Amargao Siempre Viéndolo Malo Siempre Viéndolo Todo Negativo Y Eso Que Hace Que El Impío Cresca que el impío le dé trabajo a la gente que el impío se aproveche porque nosotros somos no digo son porque nosotros somos negligentes y malos hablados siempre hablando mal de la gente hasta cuando David el rey David hizo la misma pregunta ¿por qué? Job uno de los hombres más grandes del oriente hizo la misma pregunta ¿por qué? Jeremías se atrevió a quejarse quiso razonar con Dios y le salió el tiro por la culata ¿sabes lo que es el tiro por la culata? cuando Dios le dijo tú eres culpable mire lo que dice Dios versículo 8 he dejado mi casa dice he dejado mi casa ¿cuántos creen que esta es casa de Dios? ¿pero por qué la deja? por nuestra negligencia y porque hablamos mal en vez de ser un lugar de honra de glorificar de bendecir nos llenamos de quejas nos llenamos de murmuración he dejado mi casa Dios le está diciendo a Jeremías ahora he dejado mi casa desamparé mi heredad he entregado lo que amaba mi alma en manos de mis enemigos porque Dios no soportó la queja Dios no soportó la negligencia Dios no soportó como se traicionaban unos con otros como peleaban unos con otros como Dios diciendo chao esto no es para mí no voy a descender tanto y entregué mi heredad entregué mi casa a mis enemigos para que a través de esas pruebas nosotros podamos clamar de corazón a Dios cuando lo hemos perdido todo versículo 8 mi heredad fue para mí como león en la selva contra mí Dios rugido por tanto los aborrecí se quejaron gritaron ¿dónde está Dios? en mi necesidad si eres verdadero ¿dónde estás? que no me ayudás me gritábamos Dios dice mi heredad fue para mí como león en la selva gente que en medio de la crisis que en medio del dolor no subimos controlar la crisis y le dimos a nuestro corazón y a nuestra mente ¿dónde está Dios? contra mí Dios rugido contra Dios por tanto la aborrecí versículo 9 es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores que tienen varios matices un día andan contentos otro día andan alegres otro día andan con la cara en el suelo a veces están felices a veces están tristes son tienen diversos colores diversos matices yo cuando voy le golpeo la puerta ahí en la oficina ¿cómo amaneciste hoy día? ¿puedo hablar contigo o no? ¡avísame! para no meter las patas esa es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores diferentes matices no está no hay una pregunta ¿no están contra ellas aves de rapiña alrededor? o sea estamos rodeados de demonios de rapiña a nuestro alrededor venid reunidos vosotros todas las fieres del campo venid a devorar como Dios entregándonos por eso el tema no era tan simple en igualdad de condiciones pudimos haber hecho mucho más y esa fue mi oración el viernes en la mañana mi oración en la mañana no fue decirle Señor revelame lo que tengo que predicar fui y le pedí perdón y le dije Dios para mí este es un día muy especial pero perdóname si no hice todo lo que tenía que haber hecho perdóname porque me conozco porque pude haber hecho mucho más y no lo hice y Dios sabe que lo que hacemos y Dios sabe lo que no hacemos y Dios sabe lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos Dios lo sabe y esa fue y esa fue mi oración en la mañana del día viernes antes de entregarle al Israel perdóname si no superé tu expectativa me acordé de Schuager me acordé de donde Dios me sacó me acordé como yo llegué a Santiago me empecé a acordar de todo eso y decía Señor perdóname porque pude haber hecho mucho más y no lo hice porque hubo un momento en que me amurré ¿sabes lo que es amurrarse? me cansé versículo 10 chuta cuatro minutos que suda el coro y aquí está lo tremendo porque no son pocos porque podría decir pocos pastores han destruido mi viña pero dice muchos pastores han destruido mi viña por no enseñar porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar la gente quiere oír lo que ellos tienen comenzón de oír lo que ellos quieren oír y cuando no les gusta lo que Dios nos habla no les gusta se endurecen muchos pastores han destruido mi viña hollaron mi heredad convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa el tema no era tan simple el tema no era tan simple había cosas que que desconocemos que Dios nos ayude en esta hora que podamos entender el razonamiento del Señor por eso Pablo dice los que aman a Dios todas las cosas me ayudan a bien pero si soy negligente ser negligente me va a ayudar que tengo que correr en el momento que tengo que correr con toda mi fuerza como las hermanas Abraham que no sé cuántas medallas tienen o como la nadadora la Kichel que no pierde oportunidad que haríamos nosotros lo evangélico total Dios me ayuda hay dos tipos de predicadores unos que predican de abajo hacia arriba y hay otros predicadores que predican de arriba hacia abajo y yo me cansé de predicar de abajo hacia arriba siempre animándote siempre dándote fuerza siempre diciendo que tú puedes siempre diciendo que ya va a pasar quiero predicarte desde arriba y quiero decirte tú eres real sacerdocio tú eres pueblo santo tú eres pueblo de Dios tú has sido comprado a precio de sangre Dios nos lavó con su sangre preciosa Él murió en la cruz por su llaga fuimos nosotros sanados pero mi predicación ha sido desde abajo hacia arriba siempre animándote son pocos los que predican de arriba hacia abajo y de poder decirte Dios te ama muchos pastores han destruido mi vida y la última que subió alcohol fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase esa palabra me mató o sea dentro de la iglesia no hay uno que reflexione y diga no es posible si en igualdad de condiciones soy negligente no es posible que use mi boca solo para hablar mal de otro cuando puede usar mi boca y mi mente para la grandeza de Dios no hubo uno que reflexionase que diga como puedo estar viviendo si no es por mi abuela que nos dejó la casa estaríamos en la calle seguimos viviendo en la misma casa de la abuela con los mismos muebles de la abuela con la misma cama de la abuela en vez de salir levantarme descansado en la mañana me levanto cansado en la mañana porque el colchón que no lo cambio años porque era el colchón de la abuela fue el colchón de mi mamá y ahora es mi colchón porque no reflexionamos como es posible que otros que no tienen a Dios son felices prosperan son malos son traidores son desleales y tú los haces crecer porque nosotros no reflexionamos en esto entonces todo lo tiramos para el cielo allá en el cielo todo va a ser distinto sigue aquí voy a sufrir nomás cuando Él te llamó a hacer cabeza y no cola estar arriba y no abajo como que el pastor está platicando mejor pónganse de pie por favor deje ahí esa palabra alguna vez tú y yo hemos reflexionado por qué no va mal reflexionar qué significa reflexionar pensar analizar entender ¿quién reflexiona en una iglesia evangélica en esto? ¿por qué los ricos prosperan? no, odiamos los ricos son ellos los que no dan la pega porque la pega no hay empresarios evangélicos grandes y nosotros los miramos así con desprecio no tiene la capacidad para reflexionar eso ¿a qué me va mal? ¿y a esto le va bien? quiero que levante sus manos vamos todos levante sus manos el Señor está aquí adoramos 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 oh oh Dios perdón pensamos que la iglesia es un centro de madres donde venimos a hablar mal de la vecina pensamos que venir a la iglesia debemos ser negligentes porque tenemos un comodín porque sé que tú nunca nos vas a abandonar Señor y eso me ha ayudado a ser negligente esa palabra estaré contigo todos los días como que me da indicio para ser negligente pero Dios estará con nosotros si guardamos su palabra perdónanos 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 siempre nos ganan porque nunca hemos puesto todo el corazón y toda la fuerza aleluya yo siento la presencia de Dios perdónanos por destruir tu viña Señor sana esta tierra sana esta tierra de los desleales de los traidores sana esta tierra Dios ayúdanos a reflexionar a pensar a pensar a analizar aleluya aleluya Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias tu palabra es fiel y verdadera tu palabra es fiel y verdadera Señor yo te pido perdón Señor yo te pido perdón he sido negligente he sido negligente Señor perdóname Señor perdóname he hablado mal he hablado mal Señor perdóname Señor perdóname en esta mañana en esta mañana dame fuerza para avanzar dame fuerza para avanzar dame fuerza de águila dame fuerza de águila voy a correr en igualdad de condiciones voy a correr en igualdad de condiciones y voy a confiar en ti y voy a confiar en ti que tú me darás la fuerza que tú me darás la fuerza voy a correr más fuerte que los caballos de acá voy a correr más fuerte que los caballos de acá Y en el nombre de Jesús Una unción fresca Esta mañana Sobre tu vida Sobre mi vida Una unción fresca Una unción de renuevo Dios te unge para cosas nuevas No tengas miedo No tengas temor Hay una unción Para una etapa nueva Para una etapa distinta Que nunca antes has vivido Quiero predicar desde arriba No quiero predicar desde abajo Declaro en esta mañana La gloria de Dios Sobre tu casa Sobre tu familia Declaro la gloria de Dios En tu trabajo Donde no te querían Te van a amar Donde te querían echar Te van a pedir que no te vayas Te van a pedir que no te vayas Hoy declaro en esta mañana Una unción fresca Una unción especial Una unción especial Unción que pudre yugos Unción que quita carga Unción que quita carga Unción para nuevos negocios Unción para nuevos negocios En el nombre que está por sobre todo nombre En el nombre que está por sobre todo nombre En el nombre de Jesús Unción para nuevos negocios